Una gran voz, primera voz del río Los Quirios. ¿Qué tal don Roberto? ¿Va a ir a la ciudad de Pujareña? ¿Va a ir a la ciudad de Pujareña? A ir a la ciudad de Pujareña. Con mucho entusiasmo, con mucho espíritu para presentarnos en el escenario de Salema con Los Quirios. Y digo buenas noches a todos los televidentes y oyentes de este programa. Canal 4. Canal 4. De Ciudad del Este. A Ciudad del Este. Y el encuentro es siempre alegría. ¿Verdad? Así es. Don Roberto, ¿me podría decir el año en que naciste? ¿Dónde? Esa palabra era completa. Yo nací en mi querida villa, se llama Ipané. Ya aquí cerca de Asunción. El primero de noviembre de 1942. Yo nací. Actualmente tengo 67 años. Y ahora mismo está radicado acá en Paraguay o está por... No, hasta este momento estoy viviendo, estoy radicado en Francia. Desde hace 22 años estoy radicado en Francia. ¿Viviendo exclusivamente de la música? Es exclusivamente siempre. Eso es lo que Dios me permitió como vivencia para defenderme en la vida, ¿no? Y prácticamente yo no sé hacer otra cosa, sino mi vida artística. Qué bueno. Canto y compongo y así. Y, don Roberto, los grupos que vos integraste de acá, de que te fuiste hasta allá. Ay, gente Tereingos, hermano del alma integral al grupo. El primer grupo que yo integré fue con Reinaldo Gómez, el que fuera luego la primera voz del río Paraná. Y don Alberto Rojas, en el ARPA. Y fuimos a Brasil, Londrina, Santos, todas esas regiones recorrimos. ¿Con qué nombre? ¿Los Paraná o...? No, 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 no. Éramos los amigos, se llamaba. Luego yo vine, regresé, integré otro conjunto con don Larpista también, don Dionisio Villalba. Y nos fuimos al Uruguay y así. Y después yo regresé al Paraguay, integré el grupo de Cristino Váez Monquez. Y después formamos un trío con Enrique Samaniego, Morri Santa Cruz. Y de ahí fui convocado para integrar a Los Quirios. Sí, sí. Ahí fui convocado para integrar a Los Quirios. Y esa es. Y después, hay una grabación que está con Tucho Rivera. ¿Eso fue lo que colaboraste? Sí, sí, sí. ¿Colaboraste? Sí, yo colaboré simplemente en su disco. Porque prácticamente le faltaba... ¿La primera voz? No, 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 no. Le faltaba un tema, digamos. Y me dice Tucho, ¿vos no tenés algún tema? Sí, tengo. Y entonces grabamos juntos un tema mío que se llama Vuelvete Golondrina. Hola. Temazo. Sí. Y que resultó exitosamente aquí en nuestro país. Y gracias a Tucho. Fue conocido precisamente por Tucho Rivera. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Y después ya te quedaste con Los Quirios allá en Europa. Sí, después retornó Aurelio. Y yo me quedé ya encargado de Los Quirios. Con otros compañeros, colegas. Que me ayudaron a continuar con el trío. Muy bueno. Sí. Y así, esa es la historia. Que hasta ahora continuamos. Después, ahora a mi vuelta nos encontramos. Porque siempre somos compañeros, colegas, amigos. Y nos apreciamos mucho, nos queremos mucho. Siempre nos recordamos con mucho amor, digamos, entre nosotros. Y el recuerdo de Los Quirios y de todos mis compañeros que yo había pasado con ellos en la vida artística. Yo me recuerdo y siempre estamos unidos y hablábamos con todos mis compañeros. Qué bueno eso. Don Roberto, acá con Brunildo y quien le ha dado la cabina de Gado. Somos fanáticos nosotros de Paraná. ¿Conmumina alguna? ¿No tuviste contacto con Paraná? Sí, 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 sí. A la pinta. Lo digo, fue algo extraordinario. Yo creo que si se contara todas sus historias en una palabra sería una leyenda. Eso es Luis Alberto del Paraná. Es una leyenda. Hay tantas anécdotas para contar. ¿Y vos llegaste a cantar así o nunca? No, con él no. ¿Con él no? ¿No tuviste nada? No, con él no. Pero tuvimos una oportunidad, él se fue a buscarnos, estábamos nosotros desempeñándonos en un club muy importante en Copenhague, en Dinamarca, que se llama el Parque de Tivoli. Y ahí él se fue junto a nosotros para contratarnos, para integrar a los paraguayos e irnos con él a Rusia. Tenía su gira anual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no pudimos porque nosotros teníamos un contrato muy serio, porque se trataba de una compañía de un club muy serio, ¿no? No podíamos dejarlo. Claro, claro. Y no pudimos acompañarle por esa razón. Y así es. Qué bueno. Bueno, don Roberto, parece que ya tenés que encontrarte ya con los muchachos para afinar ya las cuerdas. Sí, sí, tenemos que ya comenzar a afinar. Exactamente. Te dejamos libre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y... Te dejamos un recuerdo, Bárbara, o hay un mensaje para nuestro país. Hermano del alma, con esa pregunta me emociona tanto, porque nuestro país merece, merece la gloria, merece el porvenir, no merece la incertidumbre. Merece nuestro pueblo la felicidad, la alegría, el trabajo, la prosperidad total del pueblo paraguayo, porque eso se merece el pueblo paraguayo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, don Roberto. Gracias.